En tiempos de crisis es muy importante saber elegir formación. Este año, la Semana de la Ingeniería y Arquitectura puede presumir de los datos de matriculación. La demanda de estas carreras no ha dejado este año apenas plazas y ahora estos días se encargan de contarnos por qué. Estos dos condensadores ya hace que salte una chispa entre estos dos puntos, cuando le damos con la mano. Este es un ingenio que creó un exalumno de la facultad y que ahora se muestra a los que en un futuro también pueden crear. Desde un condensador, aquí explican cómo funcionan los imanes, o también las luces de este gas. Es la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, dos grados que desde que se pusieron en marcha en la Universidad de Zaragoza no han parado de crecer. Este año estamos por encima de los mil estudiantes de nuevo ingreso y eso supone aproximadamente un 95% de las plazas totales que ofertamos cubiertas. Las ingenierías se han puesto de moda. Hasta aquí han llegado un grupo de ocho estudiantes de Malasia para estudiar los cuatro años de carrera. Nos cuentan Hakimi y Safuan que además les están ayudando mucho y que les gusta Zaragoza. Estudié aquí en la Ingeniería Mecánica. Aquí es perfecto para la vacación. Tenemos muchos lugares, muy bonitos. Muy bien, no como en Malasia, porque aquí hace frío, más frío, que en Malasia. Hacia mecánica o hacia las nuevas tecnologías, estos estudiantes a punto de terminar han conseguido quedarse cuartos con su prototipo en Motorland frente a otras 17 universidades. Ahora quieren dejar testigo a los que vienen. Sobre todo a los estudiantes, tanto a los estudiantes del instituto que están buscando alternativas, o un poco donde orientar su futuro profesional, que se vea que en la universidad no solo se dan clases, sino que también son los alumnos los que hacen cosas, vamos a decir, divertidas. Y de eso se trata, ya lo decía Einstein. ¿De qué sirve el ingenio si no nos divierte? ¡Gracias!